La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, ya hemos llegado hoy al tercer domingo del tiempo ordinario que llamamos en la liturgia. Y como hemos dicho en otras oportunidades, es un tiempo para mirar lo ordinario de la vida de Jesús, lo sencillo, lo de todos los días. Y por eso en este tiempo los pasajes del evangelio nos van narrando en qué invertía Jesús su tiempo, su acción pastoral. Comparto con ustedes la lectura del evangelio de hoy. Tomada de San Mateo en el capítulo 4, versículos 12 a 23. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúd, junto al mar, en el territorio de Sabulón y Neptalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Sabulón y tierra de Neptalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo, Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo, vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y a Juan, que estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos y hermanas, este pasaje del evangelio, que quizás muchos de nosotros lo hemos leído y lo hemos meditado, es un pasaje bellísimo porque es el comienzo de la misión de Jesús. Jesús no comienza su misión en una ciudad grande como Jerusalén, ni siquiera en Nazaret, sino que se va a Galilea, que es como hacia las afueras un poco. Y evidentemente ya con esa actitud nos está enseñando Jesús que hay que ir hacia afuera y que hay que ir a las periferias y que hay que buscar a los que están perdidos. La esencia del evangelio fundamentalmente está ahí. Jesús vino para llamar a los pecadores, vino para sanar a los enfermos. Esa es su misión y Él lo insistió muchísimas veces. Cuando lo criticaban porque sanaba el sábado, Él siempre decía que lo importante era la persona. Jesús se caracterizó por ir a la persona, a las personas y a las personas marginadas. El evangelio hoy nos da como la oportunidad de reflexionar cómo Jesús busca los alejados, busca los pecadores, busca aquellos que tienen necesidad de ser sanados. Si nosotros, cada uno, sentimos la necesidad de sanación, que el Señor venga al corazón nuestro, pidámosle con sinceridad que el Señor realmente está dispuesto a eso. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Y Jesús entonces, por eso, busca a los pecadores, a los publicanos, a los marginados. Y nos invita a nosotros como iglesia a lo mismo, a vivir entonces de tal manera que podamos expresar siempre la alegría, la luz, ser una iglesia liberadora que ayude a todas las personas a salir del mal y del pecado. Que el Señor nos dé la gracia de sentirlo en nuestras vidas y de poder expresar siempre su amor y misericordia. Les imparto mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.